Buenos días, nosotros somos el grupo JIC, Jóvenes Investigadores Canarios. Este grupo está compuesto por Itziar de Castro Urquiola, Pablo Joel González de León y María del Mar Artigas Rodríguez. Y yo me llamo Vanessa Díaz Hernández. Hoy venimos a exponer el reto planteado por el IAC, Instituto Astrofísico de Canarias, mediante el Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias 2018. En la pantalla podremos ver el índice, los puntos que vamos a tocar a lo largo de esta presentación. Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias, hablaremos brevemente. Reto científico IAC, actividades complementarias, asteroide 15.745, que es el asteroide sobre el que hemos trabajado, aplicación de casas asteroides y la elaboración del reto. En lo que ha durado este campus, hemos puesto en práctica para resolver el reto lo que aprendimos en la edición pasada, modalidad de I más D, contando con algunas charlas teóricas que nos ayudaron a realizarlo. Esto, combinado con la aplicación y página web de casas asteroides, y mediante algunas de las visitas que hemos hecho, nos ha llevado hasta la conclusión que hoy les exponemos. Para la elaboración del reto que se va a exponer, hubo actividades complementarias, no solo para ayudarnos a resolver el reto, sino para desarrollar nuestra imaginación en el ámbito científico y afianzar conocimientos. Comenzamos con las charlas de Catalina Ruiz, Premio Canarias 2017 de Investigación e Innovación, sobre sus diversos proyectos como el espacio curioso para acercar a niños a la ciencia, y Basilio Valladares, Medalla de Oro 2017, sobre el trayecto al Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública. Luego participamos en un taller de pensamiento computacional, en el que programamos con el recurso digital Scratch. Una de las mañanas la dedicamos a visitar el observatorio del Instituto Astrofísico de Canarias, situado en el Teide, donde pudimos ver de primera mano telescopios solar y nocturnos, y el estudio que se estaba realizando sobre el conocimiento del sol. Seguidamente visitamos INTEC, Instituto Tecnológico de Canarias, donde nos explicaron el objetivo del centro, además de presentarnos algunos de los proyectos que se estaban desarrollando. Ya por último, visitamos el centro IEO, Instituto Español de Oceanografía, en el que pudimos disfrutar de una visita guiada por sus edificios e instalaciones, y descubrimos algunas curiosidades del mar y los seres vivos que habitaban en este. Ahora el tema principal. El reto de IAC es en el que se nos ha planteado, consiste en representar un diagrama en el que se ponga la variación, en el que se enfrente la variación del flujo de luz que nos llega desde un asteroide frente al tiempo, es decir, la curva de luz de un asteroide, además de las aportaciones de datos que muestran sus características morfológicas y dinámicas. El asteroide que nos tocó y que elegimos fue el asteroide 15.745. Aquí tenemos una imagen sacada de un pantallazo de la aplicación de casa asteroide. Este asteroide es un tipo NEO, que si viene a significar Near Earth Object, que en castellano es objeto cercano a la Tierra. Fue detectado por primera vez en 1982, exactamente el 27 del 7, pero fue descubierto, registrado en 1991, el 3 del 8, en el observatorio La Silla, en Chile, por Eric Walter Elst. De este asteroide tenemos un total de 964 observaciones, siendo la última el 30 de junio de este mismo año. Dentro de la clasificación NEO, se trata de un asteroide tipo amor, es decir, que su rango orbital es más o menos de 1,28 unidades astronómicas. Superior a la órbita alrededor del Sol es de 2,26 años, más o menos 825 días, cruzando la órbita del Marte. Tiene una inclinación de 14 grados con respecto a la eclíptica, que es el eje de rotación de la Tierra. Además, tiene un diámetro de 1,8 kilómetros y por último es importante decir que es un objeto binario, ya que esto es relevante para nuestras conclusiones. La obtención de datos, que se verán a continuación, tiene su origen en la aplicación Casa Asteroide. Se puede interactuar con el programa de varias maneras. La primera, como usuario, en la que se puede detectar asteroides y botar las detecciones de otras personas. En segundo lugar, como astrónomo 1, en la que se puede hacer todo lo anterior, más aprobar y rechazar detecciones. En tercer lugar, como astrónomo 2, en la que se puede acceder a la base de datos y anilear los quintetos, es decir, cinco fotos separadas en el tiempo de forma manual. Y por último, hay un error superior que sería el superastrónomo, en el que se puede subir información al MPC. Para la elaboración del reto, tuvimos que empezar alineando. Es decir, cogimos las coordenadas que nos daba la aplicación de portal.ca.seroide.org, con los privilegios de astrónomo 2, y las corregimos, por así decirlo, y luego las sumamos. Una vez alineados, todos los que estuviesen correctos, se concentraban en una pestaña llamada objeto madre. A partir de ahí, cogimos la suma de la fotometría, que es el estudio de la medida de la luz. Y luego pasamos a Excel, que es descargándonos el archivo. Tuvimos que dar formato al archivo debido a que nos lo daba con puntos y comas, y claramente eso no está en tablas. Entonces tuvimos que coger las comas como separación de tablas, y los puntos como comas. Y a partir de ahí, tuvimos varios problemas, porque con precisamente eso, hubo algunos contratiempos para descargarnos la fotometría. Bien, ahora tenemos la búsqueda del periodo y la elaboración de gráficas. El periodo común en ahí es de 4 decimales, y lo sacamos de la página web alcdf.org, que notaba el periodo en horas, 3,2486. Lo que hicimos con 4 decimales ya que resultaba mucho más exacto que con 2. Y lo probamos con 2, pero notaba una curva mucho menos clara, entonces decidimos afinarlo más. Y además no era demasiado difícil. A partir de ahí, lo pasamos en días julianos, que notaba aproximadamente 0,135 días julianos. Y con eso, conseguimos hacer el cálculo de la fase, que sería muy relevante en nuestro proyecto, ya que el resultado se trata de una gráfica magnitud-fase. Y lo hicimos con esa fórmula, que es una relación entre el tiempo y el periodo. Todo en días julianos. Y ahora mismo explicaremos las gráficas, que lo explicará mi compañero, pero antes pasaremos por las noches por separado. Nosotros tenemos 3 noches de observación de este asteroide. Principalmente teníamos unas 5 o 6, pero las descartamos por razones que ahora diré. Esta es la primera noche en la que se representa la magnitud, que es simplemente el flujo de luz que nos llega, la cantidad de luz, frente a los días julianos. Los días julianos es una medida de tiempo en los que no se utilizan ni horas ni minutos, sino se utilizan los días y se utilizan con decimales para poder llegar a más exactitud. Bueno, esta es la noche 1, tenemos un máximo de unos 18,7 de magnitud y un mínimo de unos 17,77 aproximadamente. La noche 2 también, más o menos lo mismo que la anterior. Ahí podemos ver todos los puntos. Y esta es la noche 3. Estas son las 3 noches juntas. ¿Por qué no elegimos más noches? Si teníamos más, como ya antes dijo mi compañera, tenemos un total de 964 observaciones. ¿Por qué no elegimos más? Pues por razones muy sencillas. Primero, porque hay noches en las que no se han hecho observaciones, por razones que no desconocemos, o ha habido errores. Por ejemplo, que el asteroide pase por delante de una estrella, que es algo que nos ha pasado en muchos quintetos que hemos tenido que descartar. O sea, que hayan rayos cósmicos que impidan el cálculo también de la fotometría. Y esas son principalmente las razones. También que la estrella de referencia que cojamos, que la coge el programa de casas asteroides, pues que haya fallos con la luz, que haya una variación, o que la imagen se mueva. Porque pueden ser que hemos tenido imágenes que las estrellas también se mueven. Se nota que el asteroide es un asteroide para las estrellas. Al moverse, ya ahí perdemos la referencia y no lo podemos realizar. Bueno, la curva de luz nos ha quedado algo como esto. Es algo un poco extraño, de curva tiene poco, pero vamos a explicarlo. Como ya antes dijo mi compañera Isiar, esto es un asteroide binario. ¿Qué pasa con que sea un asteroide binario? Que aquí tenemos representadas dos curvas de luz en el tiempo, pero no están de manera asincrónica. Es decir, que no están una sobre la otra en el mismo periodo. Así que nos quedaría algo así. Bueno, un asteroide binario, que no lo he explicado, es un sistema de dos asteroides que giran en torno a un centro de masa. Un centro de masa es un punto geométrico que actúa como el resultante de todas las fuerzas, que lo podemos ver aquí. Este sería el centro de masa y giran los dos objetos. Al igual que ocurre con una estrella binaria, como ya sabrán. Y bueno, eso es todo. Este es el resultado que nos quedó también por la curva de luz. Y aunque no lo parezca, parece que todos están representados los puntos, ¿verdad? Pero resulta que no. El error también está representado. Lo que pasa es que es de milésima. Es de 0,004 aproximadamente. Nos quedó un error muy, muy pequeño. Por eso, ahí a lo mejor no lo pueden apreciar, pero sí, sí está representado. Muchas gracias por atendernos. Nosotros, bueno, ya sabéis, somos el grupo JIC. Y antes de terminar la exposición, como veis, les hemos pasado un código QR. Y ahora mi compañera les explicará para qué sirve eso. Bueno, este código QR que pueden leer con sus dispositivos móviles, les llevará a un vídeo en YouTube en el cual está mostrado de forma muy breve nuestro trabajo. Esperemos que les guste. Los agradecimientos, Isier, los agradecimientos, los agradecimientos. Bueno, también no queríamos acabar sin agradecerle, obviamente, a la organización del campus, a los profesores que han estado con nosotros, tanto a Miquel como a Miguel. Y sobre todo a nuestros compañeros, que han sido los que más nos han ayudado, porque hemos tenido bastantes fallos. Los que nos han animado, nos han dicho que ellos confían en nosotros. Y también hemos trabajado en equipo, no solo entre nosotros cuatro, sino también con todos ustedes. Y también les hemos pedido ayuda en algunas ocasiones y nos han respondido muy bien. Y también queríamos darles las gracias aquí delante de todos para que todo el mundo lo supiera. Bueno, muchas gracias.